La directora de Bienestar Social, la señora Olga Ibáñez, nuevamente en Tranqueras. Esta vez, además de traer elementos propios de Bienestar Social, está acompañando la donación de un empresario que es tranquerencia, además. Bueno, una vez más estamos en Tranqueras, colaborando con la ciudad de Tranqueras y acompañando a esta buena persona que la verdad se cruzó en nuestro camino, el señor Mendina, Luis Carlos, ¿no? José Carlos Mendina. Para mí, este señor, desde que estoy yo, siete meses en la Dirección de Bienestar Social, él ha sido la persona que me ha acompañado así sin nunca decirme, mire señora, yo quiero aparecer para algo, nada. Desde la primera vez que me pasó aquel problema en Tranqueras, que creo que estuve con usted, usted me hizo un reportaje, la donación que traje ese día a Tranqueras fue hecha por el señor Mendina. Desde ese día fui presentada a él por Milton Gómez. Desde ahí surgió una amistad, una gran amistad que yo la conservo y quiero conservarla mucho, porque lo estamos haciendo en conjunto. O sea que cuando pasa cualquier problema en la ciudad de Rivera, él es la primer persona que me llama por teléfono para decirme, presente doña Olga, aquí estoy yo y quiero ayudar. Así es que yo hoy vengo, él ayer me dijo, vamos a Tranqueras y yo de muy buenas ganas lo estoy acompañando, porque sé que este gesto de él es algo que quisiéramos que hubieran muchos Mendinas en Rivera, muchos Mendinas para que hicieran esta obra que está haciendo hoy. Yo no sé si ustedes ya filmaron todo lo que él ha traído. Nosotros nada más que aportamos algo como frazadas, sábanas, colchas, ropas, canastas, que pudimos hacer con los comercios de Rivera que me han ayudado. Y eso es lo que traemos, poca cosa al lado de lo que él ha traído. Pero sé que él se siente feliz haciendo esto porque él ayer me lo dijo. No creo que él, ni sé si es político, no sé nada. Nunca tuvimos oportunidad de hablar sobre eso. Creo que no lo es. Él lo hace de espontáneo. Quiere decir que él está trabajando bien y haciendo por la ciudad de él que es Tranqueras. Recién hablábamos con él de esa parte que él no tiene ningún tipo de ambiciones. Un empresario con ganas de seguir siendo empresario. Pero vemos que también le acompaña siempre y estamos seguros que colabora también la profesora María Celia Barbosa, que es alguien que está muy cerca del bienestar social también, ¿verdad? Gran amiga, gran amiga también. Celia está luchando junto a nosotros en bienestar social. Porque bienestar social ya es una familia. Nosotros lo estamos encarando así. Tenemos el apoyo del intendente, del doctor Vázquez, del secretario general. Tenemos el apoyo de la ciudad de Rivera que ahora con las inundaciones nos han ayudado muchísimo. Muchísimo. La colaboración ha sido grandísima. Y Celia es una más de bienestar social, la verdad sea dicha. Ella fue quien me hizo el contacto con la gente de ANCAP, con el señor H. Quiere decir que ella ya es integrante del grupo. La naturaleza que hizo que el bienestar social hubiera redoblado su trabajo, ¿verdad? En estos últimos meses. Sí, desde que surgió la primera inundación ya no paramos más. Porque tuvimos todo aquello en el corralón, todo aquel intenso trabajo, y ahora seguimos con donaciones hechas en la intendencia, no en bienestar social. Así que esto no para, sigue cada vez más. Que tenga muy buena suerte y le agradecemos que esté con nosotros en esta tarea y agradecido también por su declaración. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y esperemos que esto que hoy trae el señor Medina sirva como ejemplo para todas las personas que quieren ayudar y a veces no se animan o no quieren entrar a hablar. Pero que se pongan en contacto con nosotros, que nosotros sí sabemos, bienestar social sabe dónde están los lugares que realmente necesitan. Hoy las donaciones aquí en Trenanquera sé que van a ser en los lugares que realmente necesitan. Muchísimas gracias por todo. Muy amable.